Música Año 2015, se ordena cerrar la frontera luego de un atentado contra una comisión militar que investigaba el contrabando de alimentos hacia Colombia. Aquel cierre visibilizó aún más el drama en la zona fronteriza. No solamente el negocio redondo de los alimentos, sino todo tipo de productos sustentable, por el gran diferencial entre el bolívar y el peso colombiano. El combustible, el más rentable y el de mayor tiempo en las mafias del contrabando. E incluso, por los lados de Apure, los barriles de gasolina eran marcados para diferenciarlos de cada especie de cartel. En Táchira, comunidades enteras fronterizas con Colombia se desmantelaron. Eran centros de contrabando de gasolina. Se perdían de vista las pimpinas, tanques y logística para trasladar el oro líquido hacia Colombia. Solo en Táchira, con el cierre de la frontera, hubo 150.000 carros que dejaron de echar gasolina. Eran los que pasaban de Cúcuta al país. Otro dato importante, también en Táchira, bajó el consumo de 90 millones de litros a 60 millones de litros mensuales. El Estado ahorró un millón de litros diarios y un millón de dólares anuales por contrabando de extracción. ¿Pero por qué es atractivo el negocio ilegal de combustible? Actualmente, un litro de gasolina en Venezuela de 91 octanos cuesta un bolívar. Ese mismo litro vale en Cúcuta 1.656 pesos. En La Guajira colombiana es otra historia. El gobierno colombiano tiene el precio del litro de combustible en 1.340 pesos. Los pimpineros venden el litro en 500 pesos y la compran en Venezuela a un bolívar. Es decir, hay una ganancia de 499 bolívares o pesos si el cambio está uno a uno. La canciller colombiana María Ángela Holguín ha dicho que el gobierno colombiano mantiene precios preferenciales en las zonas fronterizas con respecto a Bogotá, donde el litro de combustible es de 1.900 pesos. Mientras que en el norte de Santander está cerca de 1.700 y en La Guajira colombiana 1.340. Como una salida al tema del contrabando de extracción, fue autorizada la venta de combustible en pesos en bombas internacionales en Ureña y Paraguachón. Pero el gobierno de Colombia no permite el paso de vehículos hacia Venezuela. Y aunque ya no se ven los pimpineros en las calles del norte de Santander, la venta de gasolina de contrabando continúa de manera clandestina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!